De Jehová De el mundo en los que en él habitan Porque sobre los mares la abundó Y la firmó sobre los ríos Muy buenas tardes mis hermanos, Dios lo bendiga Les saluda su hermano Oscar Salinas Hernández ¿Verdad? Este director musical del Grupo Siloé Aquí estamos con el propósito De prepararnos ya para Otro video, otra grabación Que vamos a hacer en esta hermosa tarde Aquí nos encontramos con los muchachos Del Grupo Siloé, saludan chicos Hola Dios me los bendiga, donde quiera que se encuentren Aquí estamos con el hermano Hugo, a ver que nos comenta el hermano Pues aquí ya limpiando la guitarra Para el video Que salga bien Ok, aquí nos encontramos con nuestro hermano Misael Pues aquí ya andamos preparando para otro nuevo video Saludos mis hermanos Pues me gusten saludarles Y que Dios me los bendiga Hola, saludos y bendiciones a todos Bendiciones mis hermanos Este, muy buenas tardes Y que Dios me los bendiga ¡Gracias!